Bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Arroba Trasnoche Paranormal. Acá están todos los programas que hacemos en la pop, todos los programas que hicimos en Bebana y los mano a mano paranormal. Sobre todo, lo más importante, suscríbete a este canal, compartí los videos y dejá comentarios para ayudar al algoritmo. Bienvenidos al terror, bienvenido a las historias reales.